¡Mira la zarita que va! ¡Mira! ¡Mira lo wey! ¡Mira la zarita se va de filo! ¡Ay pobrecita! ¡Párate mami! ¡Ayúdala! ¡Párate chaparrita! ¡Esperate Brando! ¡No te vayas a aventar Brando! ¡Ahí está Sarita! ¡Por acá Sarita! ¡Esta se va a perder! ¡Sarita! ¡Toda Sarita Pancho! ¡Uy! ¡Por acá Sarita! ¡Brandon bate la vuelta! ¡No seas tramposo! ¡Gánale Sarita! ¡Gánale Sarita! ¡Gánale Sarita! ¡Gánale Sarita! ¡Corre Sarita! ¡M Fire báyler Sarita! ¡Noice Sarita! ¡Es por acá! ¡MILY! ¡MILY! ¡MANLEY! Camil se faltó el otro año. Cuidado con Sarita. ¿Ya Sarita ahora sigue con Camilo? Sarita se pierde. Sarita ya amientate. Ya quítate tú porque ella se va a la esquina y te va a tirar. Sarita, amientate. Ya sube te pronto. ¿Verdad?